algo que no se detiene es el crecimiento del cabello pues para mantener la buena apariencia los hombres acostumbran cortarlo otros prefieren que crezca es un trabajo delicado en el que está en juego tu look y es muy importante así que no se deben cometer errores y si se cometen errores hay que esperar por lo menos un mes para que crezca nuevamente el cabello así que se puede usar gorra o sombrero en fin trabajo de arte es el de los barberos hoy sabremos el proceso en el corte de pelo en cómo se hace buenos días amigos de canal 8 nos encontramos en barbería donis en otro segmento más en su programa cómo se hace y en estos momentos pues vamos a ver el proceso en el que se realiza un corte de pelos vamos a aprender un poco también de lo que es el número de los de lo que es la cortadora de pelo en lo que es el tijereado y todo esto lo vamos a tener en base pues a lo que nos dice lo que es el peluquero verdad entonces vamos a empezar en estos momentos verdad nos podrías hablar un poquito mi amigo manfre de cómo va a ser el proceso del corte de pelo bueno ya sabiendo que yo soy cliente de aquí verdad puedes hablar un poquito de lo que es el número que vas a pasar primero y también de lo que es la tijera y lo que es la cuchilla verdad en este caso sería el número 2 disminución con la 2 y en el corte de aquí encima con tijera sería un corte normal digamos tal vez para empezar también nos podrías hablar un poquito de las medidas de seguridad antes de empezar con lo que es el corte de pelo a lavar las manos aquí tenemos una cubetilla y el gel antibacterial antes de ingresar al negocio y la mascarilla que es indispensable entonces en estos momentos vamos a ver lo que es el proceso para lo que es el corte de pelo verdad y que sepan ustedes de qué manera es que en las medidas de seguridad que se están trabajando en este local para lo que es este corte de pelo esa manera inicia entonces el corte de cabello para caballeros acá en esta barbería a un costado de canal 8 la número 2 entonces se está utilizando en este momento con nuestro compañero luis oquendo que está finalmente colaborando para el segmento cómo se hace en esta oportunidad cómo se hace un corte de cabello para caballero por ahí para que ingresen y acá vamos a ver los diferentes tipos de cortes ya en algún momento iniciaremos la entrevista también para que nos comente el tiempo que tiene de experiencia cómo comenzó dónde comenzó tipo de cortes y todo esto y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué medidas usan? Gracias por ver el video. ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¿Y el segundo? 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 ¿Cómo se hace? ¿Qué?